Iglesia Buenas Nuevas presenta al pastor Ramón Arias, con un mensaje de poder para la última generación. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, mensaje que transformará tu vida. Dios quiere hablar a tu corazón. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Pastor Ramón Arias, a través de www.ibnradio.es. Puedes contactar a través de WhatsApp al 663-53-3070. Y recuerda, a causa de la unción, se pudre el yugo. Traigo una palabra llena de esperanza, aquí nada tiene, lo poco que tiene, lo ve que se pierde. Traigo más que un nombre y una nueva moda, traigo simplemente lo que necesitas para vencer. Iglesia Buenas Nuevas presenta al Pastor Ramón Arias. Gloria al Señor. Hermano, vamos a dejar que Dios nos siga ministrando. ¿Cuántos quieren que Dios le ministre? ¿Cuántos que son los que quieren que Dios le ministre? ¡Aleluya! Pues prepárese, hermano, para que reciba palabras de Dios. Hemos estado esta mañana recibiendo palabras de Dios, y hay más en esta hora. Gloria a Dios. Así que hay una mujer acá que está predicando tremendo, hermano. Cada vez que coge este micrófono la liga, hermano, con una palabra poderosísima. Así que los que están ahí en su casa, sienten, se reclínen, se tenga cuidado. Si no hay algún mujer cerca de usted, usted asegúrese de estar bien sentado. Para que si le va a dar una zarandunga ahí, le dé y que no se vaya usted a dar un golpe. Porque la palabra de Dios es para usted que me esté escuchando. A los que nos siguen a través de IBN Radio, puedan recibir la palabra del Señor. Señor, Padre, háblanos, Señor. Imparte tu poder, imparte tu gloria, imparte tu gracia. Pasa carbón encendido por tu sierva, bendito Dios. Pasa carbón encendido por tu hija, Padre amado, la pastora Marlé. Derrama bendiciones hasta que sobreabunde. En el nombre de Jesús. Señor, aleluya. Denle un fuerte aplauso al que vive y que reina. Por los siglos de los siglos, gloria al Señor. Yo sé que en este día Dios va a hacer cosas grandes, gloria al Señor. ¿Cuánto lo cree? En este día Dios va a cambiar mentalidad, gloria al Señor. En este día Dios nos va a hablar de manera muy especial. Que privilegio. Invocar a Amashakaya. Un nombre que sobre todo nombre. Un nombre que toda rodilla, que toda lengua confesará. Que Él es el Rey, el Rey, el Rey de gloria. Amamashakaya. Amamashakaya. Wow, shama. Wow, 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 wow. Uh. Alabanza al cordero. Amashatayikindabashaya. Alabanza al cordero. Cuando está en su presencia. Cuando está en su presencia. Te olvida de todo. Cuando está en su presencia. No tiene ganas de comer. No tiene ganas de nada. Porque su presencia es suficiente. Gloria al Señor. Un fuerte aplauso. Que privilegio tan hermoso tenemos tú y yo de estar en este lugar. Adorando juntamente con los santos. Comienzo a decirle que privilegio usted tiene. Que Dios le permitió en el día de hoy. Estar de pie. Gloria al Señor. Levantarse de su cama. Venir al templo. Junto con los hermanos. Para recibir salvación. Y vida eterna. Porque allí. Manda Jehová. A entrar por sus puertas con acción de gracias. Wow. Que privilegio. Yo tengo un privilegio. No sé usted. Pero yo. El privilegio de venir a su casa a adorarle. Ese privilegio. Que el Dios. El alto y sublime. El que habita en la eternidad. Cuyo nombre es santo. Eh. Que no rechaza un corazón con triste humillado. Y que él muere en nosotros. Wow. Que Dios tan grande. Que puede morar en cada uno de nosotros. Y nosotros poder hacer altar. Caminar con él. Él con nosotros. Que privilegio tenemos. Porque hay muchos que no pudieron levantarse. Más tú y yo estamos aquí. Para glorificarle. Wow. 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 Dios mío. Que lo diga la guitarra. Esa guitarra que lo diga eléctricamente. Vamos. Wow. Hasta los músicos. Los instrumentos. Como dice el Salmo 150. Alabe Jehová. Todo lo que respira. Con símbolo. Con júbilo. Todo instrumento comience a declarar. Es el cielo para mí. Hermosa tu presencia. Tu presencia. Es el cielo para mí. Y amamos a Bajaquía. Y amamos a Bajaquía. Ando a Raya. Tu presencia. Es el cielo para mí. Hermosa tu presencia. Tu presencia. Es el cielo para mí. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. De otro fuerte aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Qué lindo estar en la presencia de Dios Altísimo. Amén. En el día de hoy. Porque el tiempo ha avanzado. No voy a predicar mucho. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y el Señor me ha estado unas semanas. Gloria al Señor. Y me ha dicho. Me ha hablado a mí. Mi vida personal. Y entiendo que este es el tiempo. Gloria al Señor. Me ha hablado bajo el tema. Es el tiempo de la cosecha. Es el tiempo de la iglesia para de cosechar lo que ha sembrado. Puede tomar su asiento. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gracias a estos músicos. Gloria al Señor. Que tan de temprano en la mañana. Gloria al Señor. Ay, en pie de guerra. Gloria al Señor. Apriétese los cinturones. Póngase el cinturón de seguridad. Gloria al Señor. Porque ya arrancamos. Gloria al Señor. En Lucas. Abra su Biblia. Lucas 7. Digo, Lucas 6. Perdón. Versículo 38. Vamos a hablar del tiempo. De la cosecha. El Señor me habla. Este es el tiempo de la iglesia para cosechar. Aleluya. ¿Lo tienen? Dat. Y se os dará medida buena. Apretada, remisida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que mides, os volverán a medir. Deje su Biblia ahí abierta porque tengo varios versículos. Este versículo, muchos predicadores, muchos oradores, muchas veces lo utilizan fundamentalmente para el tema de diezmo y ofrenda. Y muchas veces lo basamos a esto. Pero este versículo bíblico es más que eso. En el versículo 35 del mismo capítulo dice, Amad pues a vuestros enemigos, hacer bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque él es benigno para con los ingratos y malos. Y yo quiero hablar, primeramente, de la siembra. Dice que todo aquel que siembra, en un momento determinado en su vida, tiene que cosechar lo que siembra. Amad. Y dice, dad y se os dará. Cuando sembramos una semilla de mango de la que usted crea, usted no va a esperar otro fruto, sino la de mango, la que usted sembró. Porque hay una clasificación, hay un género. Nosotros, como hijos de Dios, en este día tenemos que escanearnos, meditar y pensar en qué estamos sembrando. ¿Qué estamos sembrando en nuestras vidas? ¿Qué, cómo tú te estás conduciendo como un hijo de Dios, como ser siervo, un servidor de Jesús? ¿Cómo tú estás manejando tu vida espiritual? Y uno de los puntos que quiero entrar, que Dios no manda aquí, que es una ley, gloria al Señor, la ley de la siembra. Pero esa ley de la siembra, tiene requisitos. Y una de ellas es, como cristianos, voy a hablar en esta tarde, como cristianos, usted tiene que practicar, sembrar misericordia. Y quiero hablar de la misericordia. Porque últimamente, la iglesia, gloria al Señor, ha perdido el sentido de la misericordia. De la compasión, del amor. Y decimos ser, y somos, y venimos, y practicamos, pero entramos en una rutina y se nos olvida cosas esenciales que Dios nos está pidiendo. Misericordia, dice, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Por qué Dios dice que misericordia quiere y no sacrificio? Sacrificio. Entramos en un, hoy culminamos los 21 días. Muchos entraron en el llamado de la iglesia a buenas nuevas. Y guardaron su cuchara. Yo, por ejemplo, amo el desayuno. Yo no sé, no. Me da igual de beber un té. Yo amo el desayuno. Y es un sacrificio. Porque tú estás negando tu carne. ¿Eh? Y esperar. Y cuando te suena esa tripita, dice, ay, quiero entregar. Y el Espíritu dice, no entregue todavía. Pero entonces entramos en un estado de sacrificio porque estamos sacrificando nuestro cuerpo. Pero Dios me dice a mí, que casi, casi, sacrificio no quiero, sino misericordia. ¿Cómo es el asunto? ¿Qué me quiere decir con eso? Porque lo que me quiere decir que de nada me vale estar en un estado de sacrificarme 21 días ayunando, gloria al Señor, pero con discordia interna y externa con los que me rodean. Mire, yo estuve. Una vez, yo cuento una anécdota. Cuando yo me casé, cuando no, yo decía, cuando yo me case, pues yo tenía un poquito de oposición en mi casa. Pasé ayuno, pasé asilicio, pasé cosas. Entonces, porque yo entendía que si yo pasaba 24 horas de ayuno, ellos pensaban que yo me iba a morir. Y tenía una guerra. Una guerra con eso. Y entonces, yo dije, cuando yo me case, ahí es que yo voy a ayunar para todo el mal. En cantidad. Decía yo. Pero, cuando me casé, justo la gracia del Señor, quedé embarazada de una vez. Un hombre, ya usted sabe, reservado siete años y medio. Ya usted sabe. Y venían los ayunos de la congregación y cosas. Y un día le digo yo, ay, Dios mío, Ramón, y le cuento esto. Y le cuento, wow, yo me siento mal. Porque entonces, con mi estado de embarazo, yo no puedo ayunar. Entonces, yo dije que cuando yo me case, yo voy a estar ayunando y silicio. Y todas las cosas. Y entonces, él me dijo, un día me dijo, Marlene, en el pasillo de la casa, es mejor la misericordia que los sacrificios. Y él se fue. Y me dejó así. El Espíritu Santo de Dios comenzó a tratar conmigo. Porque, hermano, es verdad que tenemos que ayunar. Y más que todos los tiempos. Pero, ¿de qué nos sirve muchas veces ayunar con conflictos internos, con falta de perdón, con rencor, con dolor, con amargura, dentro? ¿De qué no vale ayunar cuando sabemos que hay un hermano que tiene una necesidad y no le tendemos la mano? ¿De qué no vale ayunar y estar ayunando cuando estamos despellejando al hermanito sin saber la situación que está viviendo y las circunstancias? No se preocupen. Yo sé que hoy no va a haber mucho. Amén. Pero Dios nos está llamando misericordia. Misericordia. Haz más, pues, vuestros enemigos. Entonces, más arriba de esos versículos, en el versículo 31, la regla de oro. ¿Cuántas veces no la hemos leído? Que nos dice, hacéis. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así mismo hacéis vosotros con ellos. Es una siembra. Como tú tratas a tu hermano, como tú tratas a los demás, tú estás sembrando en esa persona. Tú estás sembrando buenos gestos. Tú estás sembrando misericordia. ¿Para cuándo? Para cuando llegue mi día malo, que quizás te rebala, que te caiga. Tenga misericordia de ti. Eso es lo que tú vas a decosechar. Porque cuando tú siembras misericordia, porque aquí dicen los versículos anteriores, que damos, vamos a dar sin esperar a nada a cambio. Amemos aunque no aborrezcan. Porque los impíos saben hacer lo mismo. ¿Y nosotros qué? Vamos a actuar como los impíos. Vamos a actuar como ella. No, yo no paso la hermana porque no la paso. Él no me cae bien. Ella no me cae bien y por eso salgo corriendo. Pues prefiero venir a la congregación e irme corriendo y no saludarle. Y los impíos no hacen lo mismo. Ay, yo no le voy a dar algo a mi hermano porque sé que él no me lo va a recibir. No me lo va a recibir, no lo puede recibir. No me va a dar a cambio lo que yo quiero. Porque hay gente que da y esperando que se lo devuelvan. Ah, no, yo a esa no me acerco. Esa no me puede dar a mí. Si yo le compro unos zapatos, por ejemplo, de 35 euros, 40 pavos, ¿qué es lo que me va a regalar? No me va a regalar nada. Un trueque. Entonces, Dios te está diciendo si prestáis en el 34 y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Hermano, hasta cuando usted presta, va a decir algo que a usted no le gusta. Pero la iglesia tiene que aprender este principio. Si hay alguien que te coge prestado, hasta la misma palabra dice no le pida que te devuelva. Eso lo dice la palabra. ¿Sí o no? No le pida ni siquiera a cambio. Usted tiene que aprender a liberar a otros. Porque hay gente que son especiales. Como dice el pastor, y compra, te enseña a vender. Pero el hecho de que esa persona tenga un día una necesidad y te diga a ti algo, usted tiene que seguir tendiéndole la mano porque usted está teniendo un gesto de misericordia. ¿Están aquí o se fueron? Ahí tú estás sembrando misericordia. Usted está sembrando perdón. No, hermano, está bien, deje eso así. No se preocupe, se descarga, se libera y hay que aprender a liberarse. El perdón. Cuando usted perdona a los demás, usted en un momento determinado va a recibir perdón. Porque es que no se nos olvida que creemos muchas veces que somos perfectos y que los que están alrededor de nosotros son los que tienen los defectos y nosotros no. no, no tenemos defectos. Siempre nos estamos excusando en los errores de los demás. Ah, no, que los hermanos me tienen pisa, que los hermanos o el patrón me tienen pisa, que yo no puedo crecer porque me tienen agarrada. Mentira del diablo son excusas que el enemigo le ha puesto en su mente. ¿Quién dijo que cuando Dios dice que va a ser contigo hasta los infiernos se puede levantar y no va a poder con lo que Dios puso en ti? Lo que pasa es que cuando tú tengas todavía una mentalidad así te estás descalificando a ti mismo. ¿Hello? Cuando un hermano tiene una mentalidad así esa iglesia no me deja crecer. Esos hermanos se me levantan. Esos hermanos tienen esto. Esos hermanos me tienen envidia. Usted mismo se está descalificando. Porque usted mismo no ha entendido lo que porta lo que Dios colocó en usted pero si el propio Jesús tuvo gente que lo criticaron tuvo gente que lo maltrataron con tima a nosotros lo que te está indicando eso que son gente que te están ayudando a empujar para impulsarte destino profético. Cuando usted ve una gente que es como un callo en los pies una piedra en el zapato usted dice yo lo bendigo yo lo amo porque él me está forrando mi carácter está forjando algo en mí para impulsarme todas las personas que pasaron en su vida para bien o para mal olvidarse es porque dentro de los planes de Dios en el transitar de su vida Dios sabía el presente tuyo y mío es el pasado de Dios ya conoce la película y su final Dios no está improvisando con nosotros aunque hay cosas que no las ganamos nosotros mismos porque no todo es el diablo Aleluya sino tus propias actitudes en Mateo 7 una siembra una ley 7.1 esta es ley de la siembra si tú quieres recibir medida buena rebosando y apretada tiene que saber lo que tú estás sembrando no juzgué para que no sea juzgado aquí nos está diciendo óyeme no juzgué para que no seas juzgado porque con el juicio con que juzguéis serás juzgado y con la oiga repítalo todo y con la medida con que mides o será medido se no olvida se no olvida hermano se no olvida Aleluya si tú estás sembrando juicio si usted está sembrando discordia si usted está sembrando disensión Dios te va a soltar y te da rienda y te da rienda suelta pero si tú así mismo juzga a los demás con esa medida que tú estás midiendo con esa vara con la misma vara que tú tienes para juzgar a los demás para señalar a los demás se te va a devolver a ti te van a señalar a ti y dice no juzgué hay cosas que usted no lo va a entender que Dios mueve nosotros estábamos viendo una película que raramente vemos una película y duramos tres días para terminarla pues cuando yo digo voy a orar o me voy a acostar no hay nadie que me pare y Dios llamó pastor es como yo le decía es como contradictorio soldado de Dios Dios llama a un hombre estadounidense con un llamado se convierte el hombre tenía una vida desorganizada pero totalmente totalmente desorganizada se convierte a Cristo por medio de la familia de su esposa y su madre por entonces se va a las misiones yo creo en una parte creo del continente no me acuerdo el nombre no, no no era el Congo pero era del continente africano y él cuando ve la situación que están viviendo las familias de ese pueblo la persecución gloria al Señor él se 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 mueve a misericordia vendió todo una cosa una cosa extraordinaria y yo lo que me sorprende pastora Maré que el hombre tiene su alma de fuego y se entra a tiro con la banda que secuestra a los muchachos que hace trata de negra que los pone como esclavos y yo le dije ay Dios mío padre ¿cómo es esto? ¿y qué cristiano es este? y yo cuando cuando terminó la película Ramón mira la verdad que yo he aprendido y dije cada quien tiene su asignación y cada quien Dios lo llama a su manera podríamos decir le dijo Ramón pero es chocante es chocante pero ese hombre con la manera que tiene con la manera que tiene de actuar que Dios lo juzgará que nosotros no lo podemos juzgar porque ese hombre se internó allí dejó todo prácticamente vendió la empresa que tenía para hacer un orfanatorio de niños cientos y cientos de niños para recatarlo ahora yo no soy quien para juzgarlo porque tú sabes que pasa con los juzgadores los jueces que son gente como dice en mi país que ni lavan ni prestan la batea el cántaro el cacharro el barde y se sienten en una silla y toman la posición del eterno así se sientan y dicen no esa no califica porque esa no califica porque tuvo un pasado oscuro esa no califica porque fue prostituta esa no califica porque en el mundo fue ladrón ese no clasifica ese no clasifica por, 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 por y ahí se nos está olvidando la misericordia y la justicia y tomamos el lugar del trono de Dios y se nos olvida que Dios va a juzgar aún por las palabras que son mencionadas el que no sabía si eso está en Romano 12 no me acuerdo el versículo hasta por las palabras que tú sueltes serás juzgado y la iglesia de hoy en día tiene que entender y pasar por el estado de la iglesia principal de los hechos donde reinaba el amor y la misericordia usted no es quien para juzgar a su hermano que le tenga al lado no me aplauda todavía que cuando una gente se cae señores es insólito como creemos decir o llamarnos cristianos y esperando la caída del hermano para reírnos o decir yo tenía razón y Obama me lo reveló y si señor te lo reveló cabezón cabezona ¿por qué no oraste y no tomaste ayuno? ¿por qué no le levantaste la mano y le dijiste hermano cuenta con mi hombro ven llora aquí son fuertes las palabras pero la iglesia tiene que entrarse en ese mover de amor y de misericordia en romano 8 romano 12 21 dice no pagay mal por bien no por mal perdón vence el mal con el bien el señor no está vengando a eso miren señores esta palabra hace como tres semanas el señor me retumbó porque hay gente que están alrededor tuyo vamos a hablar humanamente porque yo tengo somos humanos aquí los que también nos subimos aquí somos humanos y tenemos nuestras luchas y usted humano hay luchas internas que dicen no se merece ni un vaso de agua ¿sí o no? no hay poco ¿sí o no? ese bendito ni se merece un vaso de agua ese malo agradecido ¿eh? ese malo agradecido y algunas veces mientras más tú te das una gente más mal agradecida es te despoja más malo agradecido sale hablando hasta lo que se inventan cosas no piense ahora ni toca el hermano dice que ese mensaje es para el hermano no, no ese mensaje es para cada uno de nosotros tenga cuidado no esté juzgando eso tú estás juzgando ahí tú estás juzgando y que ese mensaje no fue para mí y está buscando el hermanito a ver si vino no eso fue para mí dice que suéltelo así pero ya tú sabes que con tu intención ay qué buena que le están dando duro sí sí porque algunas veces nos sale eso ¿sabes? y la buscamos ahí a ver si llegó si vino al servicio de la una ahí ya tú estás juzgando no, suelte eso a usted le gusta en el coro entonces cuando juzgamos a los demás estamos tomando la posición de nuestro Dios Él es el único que puede juzgar la iglesia tiene que moverse en un mover de amor y misericordia la gente que conoce a Cristo tiene que practicar estas leyes y hay veces como dije anteriormente que hay gente que son especialistas que como que no fue mire hermano de ese dique que fue el diablo que me la mandó no fue Dios porque todo en tu vida Dios tiene control de todo y te pone gente al lado wow Dios mío que son una lija te lijan por el lado más incómodo y te pasan esa lija y te pasan esa lija y te vuelven a pasar por donde más te duele y pero es formando su carácter tú sabes que pasa que cuando esa mira cuando tú con un palo y tú con un palo gloria al Señor para usarlo en el en el en la fregona para ponérselo a la fregona para ponérselo al cepillo gloria al Señor ese palo fue cortado para pulirlo para formarlo para llevar a cambio esa función un palo rústico no puede dar la función porque te va a machacar la mano así somos nosotros tú sabes que cuando una gente entiende qué posición tiene qué llamado tiene tú sabes lo que va a hacer va a agradecer las lijas que están en el lado porque mientras se va formando las lijas se van gastando y no tenemos deseos ay yo no tengo deseos de ayudar tengo deseos de perdonar no tengo deseos ni de mirarlo ni darle agua ¿a quién no le ha pasado? bueno muy poco gloria al Señor por denle un aplauso a los que no le ha pasado porque son angelicales son santos ya tienen la aurora casi qué bueno qué gloria 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 al Señor tienen ya casi su aurora ahí puesta gloria al Señor vamos a Gálatas gloria al Señor se están gozando ¿verdad? ok aleluya dice Gálatas 6 vamos al 9 dice no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo oiga cegaremos si no te mayamos ahí está la clave dijo Eliseo no se cansen de hacer el bien volvemos volvemos al principio en Lucas 6 dice qué recompensa tienen aquellos que dan esperando a cambio qué recompensa tienen aquellos que aman a los que a los que no odian no tiene ninguna recompensa más dice Dios aquí no se cansen de hacer el bien no se cansen de hacer el bien porque a su tiempo ustedes van a cegar van a cosechar lo que están sembrando señores hay una ley de vida hay veces que tú mira es siempre no es siempre tú le das a una gente y le das y le das y le das esa gente no te va a devolver pero déjame decirte Dios no se queda con lo de nadie porque quizás tú no vas a esperar recompensa de aquel que tú le estás dando pero alguien en el momento preciso tocará tu puerta en el momento de la necesidad y te va a bendecir por eso que Dios está diciendo no se cansen de hacer el bien no te está diciendo si se lo merece si te habló mal de ti si es un hipócrita si es un mentiroso no te está poniendo requisitos lo que te están diciendo ámalo con sus defectos con sus problemas y haz el bien y es una lucha interna si o no bueno muy poco dijeron que si porque hay una lucha interna que pelea por dentro ah pues ya siempre me llama cuando me necesita esa bendita si no fuera evangélica yo la colgara ese tiempo porque hay gente que son especialistas solamente se acuerdan de ti cuando tienen una necesidad esos benditos y como que se huelen cuando tú tienes unos chelitos guardados ahí y yo baja ¿qué hago? préstame pues ya tú sabes que ese préstamo no va a tener devolución ay yo ¿qué hago? vete a la presencia de Dios porque hay dos cosas hay dos cosas como padre o como hermano hay gente que usted tiene que pedirle a Dios dirección si puede darle porque tú no sabes si Dios quiere tener un trato especial con esa gente y usted no puede ser de obstáculo y la otra es que hay gente que son muy avivata y usted tiene que enseñarlo que la vida no todo es gratis porque el vago hasta para llevarse la cuchara a la boca lo piensa ¿eh? a la palabra de los talentos perezoso entonces si usted ve una gente que es perezoso y usted siempre está ah no porque también Dios me dice y te desprende no 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 espérate manito sacúdete deja tu vagancia ah no que Dios me llamó como evangelista como profeta yo no voy a trabajar mentira del diablo si no ha llegado tu tiempo trabaja cúrate porque el hombre con su propio sudor se mantendrá si no me quieren dar ofrenda en esta iglesia no me la den no hay problema dice no te canses de hacer el bien y no te pide requisitos no si es bueno si es malo esto y lo otro no no te dice nada de eso dice aquí en el 7 que me gustó mucho dice no os engañes lo que decía lo que dije anteriormente Dios no puede ser ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare eso también segará si tú siembras discordia vas a decosechar discordia si tú siembras chisme en el momento que menos lo piense van a hablar de ti te van a calumniar si usted no sabe honrar a los padres cuando sea padre no te van a honrar tampoco a ti hello porque es una ley de siembra si tú no eres si tú no eres buena no era cuando sea suegra las nueras de los hijos te van a maltratar es una siembra pastor si yo no soy honro a mi papá y a mi mamá el día que yo tenga hijos mis hijos no me van a honrar tampoco el día que yo no honro a mi suegra y le digo a mi esposo llama a tu mamá busca a tu mamá tiene una necesidad dale yo estoy sembrando en mi suegra el día que yo me convierte en suegra porque lo que viene para allá también viene para acá cuando yo me convierte en suegra las nueras van a decir esa vieja yo no la quiero aquí porque yo sembré yo sembré y llega un tiempo donde el hombre tiene que cosechar lo que sembró en lo que estamos leyendo le estoy dando biblia para que después diga no la pastora está no 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 yo le estoy dando biblia porque estos mensajes así después ya tú sabes porque lo que tú siembras des cosecha usted siembra como hijo espiritual usted va a des cosecha porque usted está sembrado usted está sentado ahí es igual si tú siembra amor entre los hermanos usted va a des cosechar amor cuando tengo una necesidad de los hermanos y qué fue que la hermana no ha venido y qué fue que fulana no vino hoy déjame yo llamarla porque porque está sembrando amor porque como que ahora varón porque cuando tú siembras gloria al señor por eso no debemos menospreciar a nadie porque el que está al lado tuyo eh 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 oiga porque el que está al lado tuyo tú no sabes si tú lo desprecia y lo empuja lo menosprecia tú estás sembrando eso pero hello la vida en los designos de Dios los misterios de Dios son inconocibles cuando tú me tratas al que tratas tú no sabes si próximamente será tu jefe si próximamente será tu vecino si próximamente será alguien que te va a coger cuando tú tengas una necesidad hello están aquí o se fueron yo voy a decir como acá la carga sigo o paro esa es la ley yo honro a mi pastor yo recibiré honra usted no puede honrar usted no puede recibir de esperar recibir honra de Dios altísimo porque dice amáis los unos a los otros y si tú no te amas los unos a los otros tú no amas a Dios porque si tú no estás viendo a Dios y estás viendo a tus hermanos y lo estás tratando con la punta de pie como tú vas a decir que lo amas si tú no sabes honrar a los pastores que Dios ha puesto bajo tú tú no vas a recibir honra están aquí o se fueron casi estoy terminando ya nosotros tenemos que mirar alguien me preguntó a mí no me acuerdo quién fue me dice pastora cómo usted era con su pastor en dominicana mi pastor Frank Osuna es el mismo somos de la misma iglesia el pastor Ramón y yo y yo le dije no me acuerdo quién fue que me preguntó y yo le dije con mi pastor a Linda y yo le dije mira Linda yo con mi pastor yo le voy a decir como le dije a ella yo llamaba todos los días a mi pastor porque mi pastor estaba soltero esa era una también pero si no tuviera soltero yo lo llamara también pa cómo usted amaneció usted está bien cómo se siente usted dígame que le daba le daba le cortaba las uñas a mi pastor honraba a mi pastor y todavía honro a mi pastor nadie me puede hablar mal de mi pastor ni mi madre que me parió un día mi madre no es una mujer que gracias a Dios aprendí mucho de ella de la formación a ella no le gusta no chimene ni nada una mujer muy recta y me dijo Marlene está pasando algo y yo no se preocupe no me diga ni siquiera lo que está pasando tú ora y clama nadie me puede hablar mal de mi pastor porque si yo permito que me hablen mal de mi pastor mire mire la ley de la siembra si yo cuando era una miembro no honraba a mi pastor hablaba de mi pastor calumniaba a mi pastor hablaba de mi pastor hoy tuviera descosechando lo mismo y yo le dije linda linda mire yo llamaba a mi pastor todos los días y el día que no le llamaba tú sabes lo que hacía él me llamaba me decía mija que pasa que tú no me llamabas no pasa que estaba trabajando y estaba muy ocupado es tanto así que seguro lo está viendo algo me llenó tanto pastor Omar la antigua iglesia antes eran de bancos y había un pasillo en el centro y dos pasillos hacia lo y una cosa que me impactó un día que por ejemplo si yo no iba a la iglesia porque yo trabajaba yo vivía en Santo Domingo y trabajaba en un pueblo de Dominicana en la parte norte que se llamaba Cotuí y yo siempre le decía a mi pastor pastor voy a llegar tarde al servicio del domingo o no voy porque tengo mucho trabajo y tengo que realizarlo y un día algo me impactó y él nunca me lo dijo yo llegué tarde iba llegando tarde y yo vi como mi pastor iba con el móvil en la mano y se paró cuando me vio entrar a la puerta y se devolvió usted sabe que él iba a hacer mi pastor llamarme a ver que me había pasado pero tú sabes que pasa eso eso se siembra no se quejan o que mi pastor no me llama y tú no llamas hello ay mi pastor no me llama mi pastor no me llama mi pastor la tiene preferencia su niña linda su muchachito lindo pero y tú lo llama gente que se ponen hasta incómoda porque mi pastor yo cumplí año y no me felicito llámalo tu pastor mire yo cumplo año hoy deme mi bendición esa es la ley de la siembra gloria al señor cuando tú le das al pobre cuando tú le das a la gente necesitada sin esperar a cambio dice proverbio para que no digan después proverbio 19 búscalo ahí para que luego vamos por biblia 17 presta presta el que da al pobre y el bien que ha hecho y se volverá a pagar dice a Jehová cuando tú le das a las personas Jehová te va a recompensar en el momento que menos lo espera ahí con esto voy a terminar porque el tiempo ya se me vino arriba y hay otro como que me están mirando como así medio algo que me dio a mi pastor Omar que de seguro y los dominicanos conocen pastor Eridania me llegó mucho al alma hay un doctor dominicano él establecido por Cristo Rey Cruz Jimenian ese hombre coge a las personas de la calle él mismo la baña él mismo la asiste con dinero sin dinero la opera no tiene ningún problema no pide ningún requisito comenzó como si fuera algo pequeñito exacto comenzó con algo pequeñito mire algo pequeñito sencillo un pobre podresía hablando naturalmente pero con una mentalidad de rico y este hombre comenzó a ayudar a las personas más necesitadas de nuestro país y hoy en día tiene clínica tiene fundación que se llama Cruz Jimenian ahora bien lo que me llama mucho la atención es que en el medio de la pandemia wow Dios mío oiga que testimonio tan grande wow Dios mío cuando yo escuché este hombre Cruz Jimenian si quieres búsquelo anótelo y búsquelo youtube lo que me sorprendió más grande y ahí entro con este versículo pastor Omar el que le da al pobre le presta a Jehová y Jehová le va a recompensar en los momentos más difíciles de su vida ese testimonio me hizo llorar wow Dios mío yo siento la presencia de Dios me hizo llorar hermano y me entré este versículo y yo wow es verdad es verdad que cuando le damos al pobre cuando tendemos misericordia y amor wow Dios mire Dios Dios lo libra hasta de la misma muerte y extienda más años de su vida este hombre le llega el coronavirus en Dominicana está en su finca y el hombre como que no quiere ir al médico pero está delirando tiene una fiebre que lo está matando y dice que cuando fue cuando fueron por él a la casa él estaba delirando ya él no estaba en su juicio cabal ya se estaba muriendo dice que lo internaron entró en un coma pero aparte del COVID tenía tenía como pulmonía tenía muchísimas complicaciones él como médico lo explica wow Dios mío un hombre ya como de 70 años como 70 tiene que tener por ahí entre 60 a 70 por ahí tiene que tener Cruz Jiminyan y dice que este hombre los médicos decían no hay solución desahuciado está y llamaron al pueblo dominicano hicieron cadenas de oración para orar por Cruz Jiminyan por este hombre la nación yo llamé a mi madre ese día me dice Marlene estamos tristes en República Dominicana el doctor Cruz Jiminyan está intensivo y no humanamente no hay salvación solamente un milagro de Dios puede salvarlo y mientras estaba escuchando ese testimonio yo dije wow el poder de sembrar cuánta vida Cruz Jiminyan con los dones que tuvo pudo salvarla y yo me imagino que allá en el cielo se estaba notando no hay número para contar las personas que han ido desahuciadas y sin dinero gloria al Señor para hacer una operación de vida o muerte y este hombre se lo ha hecho y yo me imagino que eso en el cielo se le estaba notando wow póngase sobre sus pies yo me imagino Morena que eso le estaba notando a Cruz Jiminyan en el cielo lo que tú has hecho olvídate que si otros se olvidaron de lo que tú hiciste por ellos en el cielo no se han olvidado yo me imagino que a Cruz Jiminyan se le estaban anotando todas esas vidas todas esas vidas porque ese hombre no pide dinero no pide nada mire inexplicable pastor Omar como un hombre sin recibir nada gente sin seguro médico sin nada como ese hombre ha sido tan próspero porque tú sin dinero si tú tienes un negocio no hay razón humana pero es el Dios que tú y yo le servimos no es un Dios de lógica porque dos más dos no son cuatro para él son millones y millones porque Dios le place serlo así como él quiere y pensé en este versículo que cuando le damos a los demás Dios te lo está notando hermanos pasaron días en la iglesia de Dominicana República Dominicana hasta los impíos todo el mundo orando por Cruz Giminián yo hasta hoy oré por Cruz Giminián todos los dominicanos que saben que crían en Cruz Giminián estábamos orando y clamando por él porque sabemos mire cuando usted siembra mire oye es tan precioso eso cuando tú eres amable afable que eres amistoso que te reúnes con todo el mundo que compartes con la gente que le dice manita pero que pasó que no me saludaste porque yo no creo en un evangelio que usted entre a la iglesia yo no hablo con nadie porque no quiero tener problemas con nadie eso no es de Dios hermanito déjese de eso déjese de esa mentalidad del diablo ay yo no me quiero relacionar con mucha gente porque me hieren hablan de mí me maltratan o eso no es de Dios y se te está oyendo a eso hasta en tu propia casa Jehová te lo va a meter y va a tener que vivir la decepción la crítica hasta con lo tuyo porque tú te has llamado a algo y ese llamado tiene su proceso cuando le damos cuando le damos a los demás cuando eres afable cuando tu espíritu deprende un espíritu de armonía que cuando tú estás al lado de una gente y cuando tú llegas a la casa yo no me quiero ir tú no has visto gente así que cuando tú estás al lado de ellos como que tú no quieres que se te despegue tú estás sembrando y que tú pongas a una casa y digo yo yo no sé que tiene esta casa que yo no me quiero ir es porque hay armonía y hay paz pero tú solo duro que cuando te vean por la ventana y digo ay ciérrale la puerta y no le coge el telefonillo que tú estás sembrando sí o no sí o no corran, corran, corran que ahí viene como le pasó un amigo mío un vecino con un sobrino que llamaba Manu y le dice salió el teléfono y dice dile a él dile que no estoy aquí que no estoy aquí y el niño coge el teléfono dice él que él no está aquí como hermanos tenemos que procurar que la gente anhela estar con nosotros que podamos tener que usted pueda destilar amor misericordia y este hombre para terminar el testimonio duró días en coma dijeron los médicos miren una junta de médicos terribles dijeron mira ese hombre no tiene salvación a la familia los médicos orando llorando en la rueda de prensa gloria al señor pero hubo la mano de Dios y una intervención de Dios inexplicablemente no se sabe cómo humanamente ese hombre pudo levantarse con nemonía con un virus gloria al señor tan terrible con mil complicaciones que no se daba y ese hombre todavía hoy está vivo ayudando gente tendiéndole la mano a los demás que necesita no se explica no se explica amado no se explica y hay cosas que tú vas a vivir que tú no vas a decir wow por Dios mío ¿qué es esto? esto es dele a los demás mi madre es una madre de hecho le honor una vez cuando fui en el tercer viaje me dijo wow tu madre me hizo esto conmigo y yo dije wow que mi madre hizo esto mi madre mi papá dice pero ven acá mujer de Dios le dio un día mi padre es muy jocoso tú como que vives recogiendo a todo lo que está cayendo y a mí me decía Teresa de Calcuta porque cuando yo estaba en la iglesia buenas nueve le voy a decir de República Dominicana yo buscaba a los hermanitos y conocía su necesidad y iba allí y trataba de suplir esa necesidad en secreto yo misma me iba a los alcarrizos allá me bajaba para allá y bajaba yo hacía eso una vez hice una actividad en diciembre no sé si Ramón te acuerdas que me mandaste una ofrenda porque yo me moví con todo hice una actividad y se me juntó la iglesia completa de niños pero cogía a todos los niños pobres de batillas y lo alimenté en esa noche con todo y familia le predicamos la palabra y le dimos juguete te tienes que ver la necesidad del que le queda al lado y mi madre nunca en los años que tiene nunca en mi casa ha faltado la harina porque vi una madre que de lo poco que tenía siempre en mi casa señor esto no se trata de cultura eso trata de la cultura de Jehová y todavía yo tengo esa costumbre Samuel que está ahí puede ser testigo algunas veces yo cocino y cocino que cuando hasta cuando gente llegue y aquí usualmente no se usa eso porque en nuestro país cualquier traseúnte venga coma pero a mí me ha pasado algunas veces yo cocino y cuando viene a ver me parece uno y tú comiste mi hijo no y ahí hay comida deja de estar mingueando escaso me parecía ya el pastor miñingueando con una escasez hasta para comer y no y como dicen por ahí los evangélicos no dicen oye oye viene por ahí fulano tapa la comida todavía que no se come hasta que se vaya ¿ustedes han visto una gente y que no tú traes esto y traes esto no mentira mientras vive así va a vivir siempre todo el tiempo así en miseria en pobreza porque la tiene metida aquí en la cien suelte eso todo espíritu de menquindad suéltelo suéltelo somos gente de reino somos gente de reino y no somos hola somos cabeza somos gente con pensamiento de reino y cultura de reino que a usted lo criaron con esa escasez no 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 me malentiendan no usted derroche la cosa tampoco no porque yo soy muy eso el pastor me dice que si no hay que ser sabio usted invita a una gente invítela como un rey como lo que es no miñiga de una cosita no no cuando usted le da a Jehová ah yo no voy a a dar mi diemos ni mi ofrenda yo no voy a soltar tanto no usted no le está dando al hombro usted le está dando a Jehová usted está sembrando en Dios y yo creo que este es el tiempo ¿cuántos creen conmigo que este es el tiempo de la cosecha este es el tiempo donde vamos a cosechar lo que hemos sembrado este es el tiempo donde vamos a cosechar lo que hemos sembrado si tembraste amor va a descosechar amor si tembraste misericordia va a descosechar misericordia si estás sembrando en el reino con tu diamos y ofrenda Dios te va a bendecir de una manera sobrenatural déjame ya parar aquí porque el tiempo ya avanzó amado con toda honestidad y con toda sinceridad esperando que este mensaje haya calado su corazón y esperando que si tú tenías algo que este mensaje sea de reflexión para decir estoy a tiempo para cambiar mis semillas pastor Omar mis semillas revisa hoy llega a tu casa y hazte un análisis y ponte en la mano que semillas estoy sembrando y dale así mira wow yo estoy sembrando tengo que ser honesta porque hay un Dios que me está mirando wow hay algo y si no mire como yo dije una vez una vez yo conocí un hermano que era muy es todavía iracundo un hombre que tiene un potencial muy fuerte buenísimo 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 pero su carácter le le rebala porque iracundo violento y yo un día me puse a orar por él y me hincó ay Espíritu Santo de Dios mira mi hermano señor esa situación que tiene que el iracundo él es bucapleito él es esto Dios mío Padre eterno y cuando creo que ya terminé me dice el Espíritu Santo todavía no te pare ahora ahora tú por tu carácter me gustó ahí yo estoy así se inca o habla con Dios como quiera dice Señor mira estas son las semillas que hasta ahora yo estoy sembrando he estado sembrando señor yo no quiero seguir sembrando esta semilla de chisme de discordia de pleito porque quizás tú no pleiteas con tu hermano que viene aquí a la iglesia porque son un ratico son dos horas que duramos aquí pero si tú tienes pobre hombre a coger un vuelo y cuando viene el trabajo dice que ay Dios mío yo no quiero llegar a esa casa porque esa mujer está reborteada tú dices no señor esa semillita que estoy sembrando en mi casa con mis hijos y que dicen que yo peleo mucho no pero que algunas veces las mujeres hablamos mucho todita pero hay que hablar 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 pero el problema está en no que hablar el problema está en la forma como hablamos están aquí o se fueron yo digo yo ay señor ayúdame yo estoy sembrando esta semillita de esta manera esta boquita mía esta boquita ah le recomiendo un libro esta boca mía de Joyce Meyer cómprenlo que le va a ayudar si es muy bueno muy bueno me ayudó me ayudó mucho abre con la librería y con Matilde entonces dice Dios mío padre tengo este problema yo estoy sembrando esta semillita y hace así señora aunque me duela arrancar esta semillita aquí yo la quito señores ahora pon una semilla por el espíritu porque en Galata también dice que lo que tú siembra en la carne cosecha de la carne y lo que tú siembra en el espíritu en el espíritu ah en la carne muerte y en el espíritu vida cuando tú cosechas cosas estás cosechando para la carne cuando tú actúas bajo la influencia de la carne cuando la carne te dice no lo perdones no le de nada a Cuba no lo saludes tú estás vas a cosechar cosas en la carne pero cuando tú estás en el espíritu el espíritu te dice no, 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 no te falló te traicionó prestate un dinero no te pagás pero el espíritu te dice hazlo sin esperar nada nada dile al Señor en este día Señor ayúdame a sembrar las semillas correctas vamos 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 Señor ayúdame a sembrar las semillas correctas dígalo Señor ayúdame a sembrar la semilla correcta para cuando llegue el tiempo de la sequía del hambre de las situaciones adversas en mi vida yo pueda cosechar aleluya yo pueda cosechar la benevolencia la misericordia el favor de Dios en mi vida pastor ¡Vamos! Sigue aplaudiendo al Señor Sigue le aplaudiendo a Dios Dios le habló Si Dios le habló, apláudele al Señor Y si usted cree que no le ha hablado Sigue aplaudiendo Aleluya Santo Dios Dios mío, ¿qué es esto? En Mateo 7 1 Dice Lo que no juzguéis Para que no sea juzgado Con la misma vara Que tú mides Con esa misma vara Te van a medir Es una maldición que usted me está echando No, te estoy diciendo lo que dice La palabra del Señor Lo que tú siembras Eso cosecha Hermano Yo siempre he vivido Siempre sembrando Yo no me canso de sembrar Y hay personas que me piden prestado Y yo no les presto Yo les doy Porque yo sé que no me van a devolver Y si presto Pensando que me van a devolver Me voy a sembrar un malestar en mi espíritu Mira, ese me debe y no me ha pagado Pero como yo le regalé Le di Yo no tengo ningún problema con eso Tengo problema Lo que hago es que cosecho Escuche Por si acaso Mire Por ahí yo ando en un coche En un coche semi nuevo Usted lo ha visto Usted lo ha visto el coche semi nuevo No es por fe que lo estoy diciendo Está allá afuera ¿Qué fue lo que dije? Está allá afuera Y lo estoy manejando Y estoy manejando Y si usted me ve por ahí Un coche medio nuevo Es que Es que Ya yo sembré Y estoy cosechando Escuche Escuche Y hay Y no es que lo he comprado No, simplemente es que me lo concedieron Y yo lo estoy pagando Y ya han habido personas que me han preguntado Pastor Yo quiero pagar una letra de ese vehículo ¿Me han hecho? Sin yo tener que anunciarlo A nadie se lo ha dicho Esta es la primera vez que se lo digo a la iglesia La gente lo ha hecho He dicho Mire pastor Eso es para el coche Tuve que decirlo Tuve que No lo he hecho hermano Y voy a ser honesto con ustedes Cuando una persona es ingrato Seguirá siendo siempre un ingrato La gente tú le ayudas Y es verdad Pero tú sabes que Tú lo haces a la gente Pero no se lo hace Tú se lo haces Tú se lo haces Tú es por Dios que lo haces A la gente cuando lo hace Por eso No me hiere Ni me mata Cuando alguien me quiere hacer humar O me hace Cualquier travesura rara Porque yo entiendo Que el hombre Esa es su naturaleza ¿Amén? Usted le saca Le saca una capa roja A un toro Usted sabe que le va Y encima Entonces Es su naturaleza Que él me invita Ahora yo no me puedo enfadar Porque el toro Venga encima de mí Porque es la naturaleza de él ¿Amén? Ahora la naturaleza De nosotros En Cristo Jesús Es la naturaleza de Cristo Lo que ha dicho la pastora Ahora mismo Tú sabes que hay algo Porque uno tiene que reconocer Cuando uno te acojo Si hay algo en ti Sácalo Hazlo A ti te conviene A ti te conviene Hermano Compre los yogures Y métalos en la nevera Y si hay alguien Que en la casa En la vivienda Donde está Que se come los yogures Que no son de ellos Siempre compre los nuestros Mira esos son tuyos Usted lo pone ahí Mira para ti Y le dice Mira Esto es yogures Te lo compré para ti Que no es que te gusta Y pone los suyos aparte Y le pone los dedos ahí aparte Para que deje los tuyos Te lo deje tranquilo A su nombre sea la gloria Y Y se acabó No hay problema con eso Tengo una amiga Aquí en el día de hoy Quiero orar por ella Públicamente Quiero orar por ella Públicamente Porque creo que Dios Ha hecho algo muy especial En su vida Y ella Estábamos en la escuela En la escuela de conducir Estábamos conduciendo juntos Pero ella Ella no Yo no sabía que ella era cristiana Y ni tampoco ella sabía Que yo era pastor Pero el asunto consiste Que Lamentablemente Cuando dos cosas Están destinadas A encontrarse Puede ser que yo Ni le predique Ni ella me hable A mí Pero terminamos Encontrándonos juntos Y ella me dice Porque ya yo Pasé el curso mío Y ando conduciendo Por allí Y ella me dice Dime explícame Cómo fue que tú lo hiciste Yo podía haberse lo explicado Por teléfono Pero quedamos personalmente Y allí descubro que mi querida Y estimada Brenda Aleluya Estaba orando Tres meses Orando Oh Señor Mándame una iglesia Ponme una iglesia Ponme una iglesia En mi camino Ayúdame Aleluya Y no sabía Que el pastor Estaba ahí Junto con ella Al lado de ella Su nombre Sea la gloria Oh gloria a Dios Ven aquí Brenda Ven 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 Póngase Dime la macarilla Ahí Tranquilamente Súbasela Gloria a Dios Gloria al Señor Ay que lindo es el Señor Yo quiero orar por ti Me equivocé en la iglesia Te equivocaste Porque Y Que pasa Que el mismo sermón Que han dado aquí Lo escuché allá Lo mismo Dios está en el Dios está en el espíritu Dios está en el asunto Denle un fuerte aplauso Al Señor Ponte aquí Brenda Mirándome para acá El chico que anda contigo Es tu hijo Tráelo también Ven acá hijo Yo siento a Dios En este momento Dios te bendiga Yo quiero que usted Tienda sus manos aquí Brenda Pon la mano así Pon la mano así En el nombre de Jesús Extiende la mano Hacia acá Hoy Declaro Sobre tu vida Brenda Que ya El Satanás no podrá Hacerte daño Porque Hoy Afirma tus pasos A los pies del Señor Mientras hablaban De dar Y de entregar Yo vi tu vida Pasada Mientras Lo que ha hecho En tu vida Hoy Dios ha hablado Una vez contigo Y vuelve a hablar contigo Una mujer que se ha entregado Se ha entregado Incondicionalmente Y Dios Y Dios Ha bendecido Dios A ti Te ha bendecido Y a pesar de que Esté pasando Tal vez una racha En tu vida Dios te va a bendecir Tú vas sacando La vasalla No tiene una madre Cualquiera Tiene la mejor madre Que un hombre Puede recibir Y la gracia De Dios Les va a bendecir Vuestras vidas Porque ustedes Han decidido Servirle a Dios Y Dios bendice Aquellos que quieren Servirle Abre las puertas Nuevas puertas Se abren Nuevos proyectos Se abren Bendice estas vidas En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Dios te da La capacidad Dios te capacita Para lograr tus sueños Sigue ese adelante No te detenga La gracia del Eterno Te fortalece En el nombre De Jesús Gracias Señor Dale un fuerte aplauso Al Señor Gloria al Señor Abraza a tu mamucha Abraza 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 Porque Dios sabe Todas las razones Y el por qué Está en el mejor Lugar De la ciudad Está en la casa De Dios Dale un fuerte Aplauso al Señor Fuerte 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 Para el Señor Fuerte Para Dios Lo que tú siembra Cosecha ¿Qué fue lo que dije? Lo que tú siembra Cosecha Una vez Un señor Amigo mío Hermano en Cristo Que tenía Tenía dos niños Dos niñas Y estaba En su peor Estapa De su vida Las cosas Le estaban Yendo Mal Fatal Le iba Se le complicaba El cosa Lo echaron Del trabajo Mal 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 Y Dios Yo conocí El tema Conocí El problema Y yo trabajaba En la iglesia Y a mí me daban Una ofrenda Porque yo no trabajaba Yo me dedicaba A limpiar el templo Y me daban una ofrenda La cual Yo luché Yo luché Por no coger Esa ofrenda Nunca la quise Pero la anciana De la iglesia Merced de Mercado Me dijo Tú le dijiste A Dios Que quería Tener dinero Para ofrendar Ofrenda de eso Que tú Estás recibiendo Y Dios Me dijo Así El dinero Que me dieron No recuerdo Cuánto era Que me pagaban Aquel entonces Pero Dios Me dijo Después de sacar Tu diezmo Después de sacar Tu diezmo Hazle una compra A fulano De tal Digo Pero Señor Pero si es Mi paga Del mes Hazla Y me fui Para Cuartico De María Abajo Para que Dios Me confirmara Que tenía que hacer Eso o no Porque yo escuché Yo escuché Que Dios Me dijo Que lo hiciera Pero yo no quería Hacerlo Y bajé abajo Pastora Marlene Bajé Allá abajo En el sótano De Señor Reprendo al diablo Yo no quiero Que se quede Con mi dinero Nadie Y volví Ahí Y me puse Ahora En voz alta Y así mismo Entre mi voz Y la voz Que yo decía Me volvió Y retumbó Eso dentro De mí Ve Y dile A Ramón Sarita Que tiene Un colmado Ahí Dile Que te Coloque En una caja Una comida Para él Ahora Y Ramón Sarita Estaba en un negocio Que estaba empezando Y no había vendido Durante todo el día Y yo Fui allí al lugar Y Ramón Mira Aquí tengo este dinero Que puedo hacer Con eso Oh pero Dios mío Padre Esta es la respuesta Que yo andaba buscando Yo estaba al punto De cerrar este negocio Y yo digo ¿Y qué fue lo que tú me dijiste? Yo lloré al Señor Me dijo Que iban a venir Con una compra En especial Y yo no la había visto Esta es la compra Muchachos ven Y comenzó a echar Ahí aceite Aquello Los otros Dos cajas Le preparamos Y yo dije Pero Ramón El yo llevar eso A donde el hermano Se me va a costar mucho No 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 te preocupes Yo te la llevo Yo voy a ofrendarla En la guagua Yo te la voy a llevar Y llevamos la caja A los muchachos Hermano Desde aquel entonces Desde que yo hice eso Jamás Jamás Me ha faltado Un dinero En los bolsillos Y la gente Que da comida Recibe comida La gente La gente Que brinda comida Conozco La mamá De Gedeón Que era un centro Ella tenía Era como Un 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 comedor Social Tú el que pasaba Por ahí Ahí se paraba Y ya le daba comida Ahora Nunca en esa casa Ha faltado comida Nunca Ni para sus hijos Tampoco La casa Puede faltar cualquier cosa Puede faltar gasolina Pero comida nos falta Porque sembraron Aprenda eso Hermano Las manos Que dan Reciben En el nombre de Jesús Padre Gracias te doy Por esta palabra Gracias Señor Por esta palabra He dicho Señor Gracias Yo te doy Por esta palabra Permítase que en esta Congregación Oh Señor Este mensaje Señor del cielo Pueda calar A cada corazón A cada vida De la manera especial Que tú quieres Y aun a los que están Allá en sus casas Permítase oh Dios Que tu presencia Lo llene Y lo cubra De una manera muy especial Gracias Padre Por la pastora Marlene Y este mensaje En el nombre de Jesús Te damos gloria Y te damos gracias Amén Y amén Proclamando el año bueno Y agradable del Señor Te presenta Al Pastor Ramón Arias Con un mensaje Que transformará tu vida Dios quiere hablar A tu corazón Suscríbete a nuestro canal De YouTube Signo A través de www.ibnradio.es www.ibnradio.es